Vale, jugones, una cosa interesante que os quería comentar Yo me equivoqué en el vídeo anterior y pensaba que estos eran jugadores que nos daban cedidos por completar estos desafíos Pero no lo leí correctamente Y ahora sí me he dado cuenta de que si tú tienes este jugador, ¿vale? Vienes aquí, cumples estos objetivos y te dan la carta mejorada Es decir, la carta mejorada de estos jugadores se hace aquí, ¿vale? Es decir, te tienes que venir aquí a Itos, ¿vale? Ya sube de nivel tu juego Entonces tú ya tienes aquí Windebrun de 98 Completas este objetivo y te lo dan de 99 Con Renato Santi, Timo Werner, tal Por ejemplo, en mi caso, que yo complete a Sterling del SBC Si juego 25 partidos distintos y marco con Sterling Ya sea en Rival, Champions, lo que sea Con 6 jugadores ingleses Me darían la subida, ¿vale? Cavani, que lo que sacamos también Tenemos que marcar en 5 partidos distintos desde fuera del área, ¿vale? Con 3 jugadores de Uruguay en el 11 inicial Con Fekir, asistir en 10 pases al hueco Con subida de nivel en squad battle rival o football champion El Fekir también es aficionado con 6 jugadores franceses Y también tenemos a Corona, ¿vale? Que para subirlo tendríamos que asistir con 5 centros en 5 partidos distintos Con 3 jugadores mexicanos Foyt, 5 partidos Hay que marcar gol con ese jugador Y tienes que tener 3 jugadores argentinos en tu 11 inicial Y luego tenemos a Pacho, que también lo teníamos Que en 5 partidos no hay que recibir más de 2 goles Y tienes que tener a Pacho y 3 jugadores de la Bundesliga en tu 11 inicial, ¿vale? Luego estaría Sananoglu y el otro jugador, Sidilla Vale, pues simplemente es esta corrección Porque yo me equivoqué ¿Vale? Quería comentároslo para que en este caso tengáis claro Que estos son objetivos de las cartas que te toquen, ¿vale? Son objetivos de las cartas que te toquen Y consigues aquí chetar a tu jugador Ojo, que luego más adelante no sé si podrás subirlo más O algo diferente que se podrá ir haciendo Pero bueno, de momento deciros esto Porque yo me equivoqué en el vídeo anterior Y es de sabios rectificar y corregir Y así es como se suben los jugadores de nivel, ¿vale? Completando estos objetivos te van a dar la carta leveada Pero tienes que tener el jugador, ¿vale? Tienes que tener el jugador En este caso yo en el pack opening anterior me he sacado A Pacho, a Foyt, a Corona Me he sacado a Fekir Me he sacado a Cavani Me he sacado también a Sterling que no lo completamos Y juraría que ninguno más de estos Así que bueno, espero que os haya gustado esta info ¿Vale? Que os haya sido útil Y nada, solamente era aclarar esto Nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!